Bueno platanitos, antes de comenzar con este nuevo vídeo de Lucky Vlogs Quería deciros que si queréis podéis enviar vuestros mapas personalizados Al correo que tenéis en la parte superior de la pantalla bymasy88lm arroba gmail.com Por si queréis hacer mapas personalizados Con mi cara, la cara de Manu, la de Ipola, la de Lee, etc, etc, etc Y así nosotros jugarlo en los vídeos Así que estará muy guay, no os hago perder más tiempo Dentro vídeo de Lucky Vlogs Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Messi, bienvenidos a Minecraft Estamos con un nuevo vídeo de Lucky Vlogs Y nos encontramos aquí acompañados por el señor Rekansta Sombrero, la cansta, ¿qué tal? Hola Messi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con el señor Manuel, ¿qué estás haciendo? ¿Hipo? ¿Manuel? ¿Me estás poniendo los cuernos, Manuel? ¡No, no, no, no! Sí, sí, sí ¿Hipo? ¿Hipo? ¿Qué? A ver, ¿qué libro es ese? Ah, es el Atlas, ¿no? O sea, te interesa mucho la cultura y la historia, ¿no? Por lo que veo, ¿hipo? No, no, pero responde, responde Soy un gran filósofo, claro Y bueno, venimos aquí a echarnos, como no, una partita de Lucky Vlogs Los cuatro haremos equipo de dos No sabemos qué equipo haremos Lo haremos al final en plan random Y vamos a coger colores Yo, como siempre, color amarillo Manu color rojo Y por color azul de Ipoh Y gasta el marrón de la caca Porque gasta el marrón de la caca En realidad es negro, no es marrón si te fijas, ¿eh? Es verdad Es verdad que es arcilla negra Es verdad, ¿eh? Esto es negro Vale, pues, eres negro, gasta, no te creemos Ya, yo, mi niño Eres el nigga, te han quitado el puesto, nigga Vale, vamos a ver aquí, posiciones En la calle de color azul El señor amante de pollos Ipoh Uy, qué sexy Vale, venga ¡Eh, mi brother! ¡No, si ya no! Dios, lol Y ese antinopagaito, ¿tú crees? Le he dado mano en la chona En la calle amarilla El potasio ¡Oh! Hola, amigo Señor aldeano ¡Ey! Mi amigo Copión, que era un copión Eh, eh, eh Deja a nuestros amigos quietos Y, eh, en la última calle Estará el señor Regansta Junto con el señor Manuel Que no te digan que En la calle de Redstone, por favor En la calle de Redstone, Manuel Y en la calle de los negros Pues, acá está Se está comiendo ¡Oh! Vale, Manu Manu Que te va a tocar A ver ¡Toma, todo bien! ¡Oh, oh, oh! Pero, ¿qué maldita suerte tiene el macho? Pero, ¿qué tiene una suerte? Oye, ¿y aquí? Y aquí, ¿Pokeboy? ¿Qué os parece? ¡Oh! Oro, vale Perfecto ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Luke e Bow No, tío Pero, sin flechas no hace nada Pero, tío ¿Qué suerte tiene que ahí? Pues, dale Vale ¿Puedo robar flechas? Un huevo ¡Oh! Tengo underpearl Mira ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ven pa' aquí! ¡Muere! ¡Ven pa' aquí! ¡Venga! ¡Le rompo este Lucky Block! ¡Mira! ¿Qué es esto, tío? ¡Mira, mira! ¡Un Electro Creeper! ¿Qué ha pasado? ¡Que explota! ¡Que explota! ¡No! ¡Esplota! ¡Vamos, vamos! ¡Esplota! No, 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 está bugueado ¡Masi, mira los Lucky Block de gasta! ¡Masi! ¿Qué hay en los Lucky Block de gasta? ¡Oh! ¡Co! ¡Sí! ¡Masi, Masi! Mira lo que le ha pasado a los Lucky Block de gasta ahí delante ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si son! ¡No! ¡Pero Melón! Que son la... Es la calle negra ¡No la... ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué retraso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! 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 Ya está, ya está El que las pilló, las pilló Venga, repartan, repartan cosas ¡No! ¡Pero si yo te... ¡No! ¡Habéis quedado con mis cosas! ¡Qué gato! ¡Pero qué ocurre, Meli! Yo sí recupero mis cosas Yo sí recupero mis cosas Vale, vale Hay que matar a ese señor Hay que matar a ese señor, eh Coge todo, Manu Vale, yo no he pillado nada, eh O sea, yo no he pillado nada de nada ¡Lol! ¡Cosas gratis! ¡Olé! ¡No! ¡Me cago! ¡Pero qué ha pasado ahí, tío! En serio, gasta Nada Se han dividido los Slimes, tío Vale, con cuidado Vamos a tirarlo ¡A la caca! ¡Pin canario! ¡Una pala! ¡Toma! ¡Toma! Vale, hablo yo, hablo yo Eh... Otro aldeano, tío Pero qué suerte tengo yo Venga, ahí, pues, dale Otro aldeano, venga Un reloj A ver qué hora es Si son las... Mira, el nombre de esto es Estás perdiendo el tiempo ¡Quitos, maño! ¡Quitos, maño! ¡Quitos, maño! Vale, venga Siguiente Pero, Manu, tú vas a otro nivel, eh Adiós, Manu, venga Dice... Yo es que me persiguen tantos bichos El otro no Venga, derecha ¡NOOOOOO! Vale, vale Cuidado, Ipo, cuidado, Ipo En realidad, sabe que esos cartelitos Mentira, que son dos iguales, ¿no? No, porque este me han tocado Cosas chachis, eh Vale, gastas buenas No, si ya no podías abrirlo Claro, solo puedes abrir uno Ah, bueno Vale, vale, vale Pues, nada Si, de todas formas, tampoco toco Muchas cosas, eh Toco, yo que sé Sandías relucientes Y cosas de estas, ¿sabes? ¡Lol! Vale, un bloque de esmeralda ¡Oh, qué suerte! ¡Oh, qué suerte! ¿Gasta qué? Gastaba otro nivel, eh Pues te lo ropo yo Yo no es que voy a morir ¡No! ¿Qué va? ¿Te voy a tocar algo bueno o qué? Me da buen Ipo, tío ¡Jajajaja! Y Manu está ahí en plan ¿Dónde está? Manu, pero ¿dónde vas tú? Yo soy un sobrado A mí dejarme Yo voy a mi bola Soy muy... Venga, venga, venga ¡Corre! Creo que va siendo hora de empezar a hacer... El spawn point Sí, tiene toda la pinta Después de aquí, eh Vale, un bloque de oro Ojo a este ¡NOOOO! Cuidado, Ipo Cuidado, Ipo Que explota ¿Qué viene? Masi, ¿tú tienes normas raras o no? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ya está ¿El qué? ¿Tú tienes algún tipo de norma? Eh, no Todo vale, venga Si te toca una Lucky Potion Te toca la Lucky Potion ¿También vale Lucky Potion? Sí, vale de todo Chaval Aquí, chetudo, eh Chetudo, Jope Venga Ahí están ¡Eh! ¡No! Tío, ni en mi canal Tengo suerte, ¿sabes? O sea, es que soy especial, ¿sabes? Madre mía Vas a otro nivel ya Hola, abejitas, ¿qué tal? Venga, ropo otro ¡Ole! El bloque de diamantes Ay, no tengo pico ¿Alguno tiene pico para picar el bloque de diamantes? Yo no, ¿eh? Vale, a ver ¿Dónde estáis? A ver ¿Qué hay que hacer por aquí? Bueno, yo estoy aquí Pasando el día Encima de mi Lucky Block Esperando a que los demás jugadores Pues lleguen hasta mi punto Sí, yo igual, ¿sabes? Pero creo que al señor Ipo Le es imposible con sus nueve muertes El pobre hombre no para de morir No sé qué le pasa No puedo, no puedo, no puedo Me atacan por todos lados Oye, nazi ¡No! ¡No! Cuidado, cuidado Corre Corre por tu vida Corre por tu vida, Manu ¡No! Vale, vale Pues espérate Voy, voy, voy Parto Un cubito de lava Manu, Manu Ya puedes salir Manu, ya puedes salir Que te había roto Te había roto la celda, loco Oye, que es verdad Ahí es Has visto, ¿eh? Has visto Vale, Ipo ya la ha roto A ver qué hay aquí ¡No! ¿Pero por qué? Vale ¡Venga, gasta! Dale ahí Uy, gasta Y no tal que dé la suerte, tío Pues te rompo el otro No, no ¡No! ¡Uh! ¿Qué ha pasado, Masi? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tío, ¿sabes que me acaba de tocar el arco de Lucky? Y justo está ahí un creeper y me ha estruido el arco? Antes de que lo pudiera coger Bueno ¡No! ¡No! ¡Lol! Masi ¡Qué suerte! Vale todo y te vas a arrepentir, ¿eh? ¡Qué suerte he tenido, por favor! No tengo comida ¿Por qué? ¿Qué te ha tocado? Te doy comida, te doy comida Nada, eh La Lucky sorcheza Masi, toma Poción de Lucky Pues nada Gracias, hoy ¿De quién es el cumpleaños hoy? O sea, que vas toque tú, ¿no? Un poquito Ya llevo Vale, libros de encantamiento Bueno, esto me lo voy a dar ¡Cabal! ¡Qué feo! ¡Maldito, Bob! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Salvarme de Bob! ¡Que no tengo espada! Vale, Dios No tengo una suerte No tengo... Vale, gato A ver, Hippo Hippo, te toca Te toca este Venga, Hippo Abre ¿Y hasta dónde está? ¿Qué está? Venga, gata Abre eso Te lo abro yo ¡Otro arco, en serio! ¡Pamí! ¡No! ¡No lo has pillado tú, tío! ¿Cuál es mejor? ¡Gasta el chetudo, tío! Gracias por darme un arco mejor, Masi Venga, fuera ¡Fuera! ¡Zombie! ¡Fuera zombie! Vale, ya está ¡Ahí está! Vale, perfecto Vale, siguiente ¡Siguiente! ¡Ojo al parkour, eh! ¡Seguimos, seguimos! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uf, comida! ¡Spamboin! ¡Spamboin aquí, eh! Vale, vale Vale, vale ¡Spamboin, yo ya! Tío, el gasta lleva una suerte que no se lo quiere ni en, ¿sabes? ¡Tío, un lucky viller! Vale, a ver ¿Cómo? ¡Uh! Venga, tú decías suerte, toma suerte ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Lo presiono o no lo presiono? Presionalo, presionalo Es un spawnboin, sin más ¡Ah, es un spawnboin! Bueno, lo pongo ahí Vale ¡Oh! TNT y redstone Vale, vale, perfecto ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muévete, más! En serio, en serio ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Qué buena, hipo! ¡Qué buena, hipo! ¡Qué buena, hipo! A ver, voy a tirar caca, tío Tengo todo el inventario lleno de caca Que flipa Vale, esto por aquí ¡Fuera, fuera! Todo lleno de caca Vale, aquí Mi lucky block ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué ha pasado? Un lucky potion ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¡Hipo, dale, hipo! Dale al lucky block ¡Hipo, que te toca! Vale A ver, que me toca a mí Este libro ¿Qué da? Lucky block book ¿Qué es esto? Dice The lucky block Fortunus blockus Was brought to Minecraft By the gods ¿Qué cojones es esto, tío? Es una historia muy rara Manu, ¿qué haces, tío? ¡No, que está tradeando el gitano! ¡No, negociando con el aldeano! ¡Dejarme! ¡Está tradeando con el gitano! ¡No! ¡En serio! ¡Hemos muerto todos! ¡A mí matan mis quejas! ¡Morir! ¡Hemos muerto todos, tío! ¡Yo estoy aquí haciendo negocios con mi aldeano! Pues tus perros has muerto No quiero hacer más negocios con mi aldeano No quiero estar aquí conmigo Me faltan diamantes Solo me faltan diamantes Venga Siguiente, Ipo, dale Diamantes, por favor Diamantes Ahí está Perfecto, vale Más cositas Yo creo que soy del que menos suerte está teniendo Como siempre Es que vosotros tenéis O sea, yo me estoy escondiendo lo que tengo para enseñaroslo Pero después en la batalla final vais a flipar conmigo Tienen una chorra increíble, eh O sea Sí, la tengo una chorra grande La quieres ver? La tengo en todas las piernas ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mi chorra es igual a mi porra Cuidado, Ipo Es como la gorra Que además sí le gustaría ¿Y el poema se llama chorra? ¡No! Tío, que me están tocando cacadas ¿Quién quiere un champiñón? ¿Quién quiere un champiñón? Toma champiñón ¡No! ¡No, no, mi perro! En serio Tú no tienes suerte para estas cosas Yo no tengo suerte No, Maxi, no Es que no jueguen más esto Mi muerto 3, mi muerto 3 Me ha caído un cripple en toda la cara, tío ¡Ja, ja! ¡Tuma! Maxi, no juegues más a Lucky Block Hazte un favor Bueno, Ipo tiene más muertes que yo Las cosas como son, ¿sabes? A ver, este señor que me cambia Vale, cuidado Yo siempre soy yo el que menos muero Por alguna extraña razón Porque tienes Porque es la suerte del redstone, tío La suerte del redstone Vale, spam point Es el canal rojo Que es el que mola, tío Ahí está ¡No! Aquí abajo también Venga, otra spam point Ahí está Gasta también Lleva... ¡No! Gasta, que buena, Gasta Que te has tepeado conmigo Ahí estamos aquí dentro Que buena, Gasta Que buena, Gasta No, no, no los mates, tío Que buena, Gasta No, y se tepea Claro, porque yo no tenía spam point No No, espera Ahora, bueno Voy a morir Bueno, tepe reston Venga, ya está Tío, acá estaba tu chetúo Habéis muerto los dos Habéis muerto los dos a la vez, tío Vale, cubito de agua en Minecraft Vale, voy a quitar caca No, no, para, para, para Quiero un cubito de agua Muy interesante ¡Oh, oh! ¡Toma! Vale, vale, perfecto, perfecto Ojo, cuidado Dejadlo, porque siempre morimos los dos Ahora, a ver Ahí voy Somos los titanes ¡No, no! Yo pensaba que me estás pegando tú ¡Corre! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡No! Voy a morir, voy a morir Voy a morir ¡Pones dificultad cero, dificultad cero! ¡Dios! Ya, 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 tranquilo, tranquilo Yo, yo con mi pirámide, tío ¿Qué hice? Pero si he sido yo El que ha salvado eso ¡Yee! ¡Puma! ¡Woohoo! Vale Llevo tres perros vivos todavía Vale, tiro para atrás Me he salvado de la muerte, ¿eh? Me quedan dos Lucky Blocks más por abrir A ver ¡Eeeh! ¡Ojo! ¡Eeeh! ¡No! Vale Me han dejado un perrito solo, Manu ¡Eh! ¡La, la, 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 la! Me han dejado un perro solo Vale, ahora sí Ahora sí que tengo cosas, ¿eh? ¡Ojo, que voy tochetudo! ¡Yo también! ¡Ojo, que voy tochetudo! ¡Ojo, que voy tochetudo! ¡Uuuu! ¡Yo también, eh! ¡Yo también, eh! ¡Oh! Esto va a ser una batalla final interesante ¡Oh sí, bebé! Va a ser muy interesante Vale, esto no lo quiero Siguiente ¿Esto qué es? ¡Bop! Es Bob No, ayuda No quiero a Bob No, mamá, si te salvo Vale ¡No! ¡Adiós! ¿Quién ha... ¿Habéis matado al gas con un toque solo? Mira, tiro... Tiro champiñón ¡Vamos, más diamantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Quien venga conmigo va a flipar, chaval Más así el de la suerte ¡Na, na, na, na! Yo quiero ir contigo, nigga Yo quiero ir contigo ¡Yo también! Se me han borrado todos los Lucky Blocks que había ¡Oh! ¿En serio? ¿Y eso? Sí, por el pozo Por el pozo, tío Se han sobreescrito Vale, más Ender Pearl ¡Oh, perfecto! Y esto por aquí ¡Calabaza! ¡Dios, la que hay liada aquí arriba! ¿Quién va a llegar primero? ¡Hola, bebé! ¡No! Yo me voy y no quiero saber nada de ninguno de vosotros Soy mala gente todo ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Hipo mato crazy, eh! ¡Gasta! ¿Qué haces? ¡Gasta! ¡Corre, bebé! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Gané yo! 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 ¡Dejadme! ¡No, no! ¡No! 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 Tepe, Hipo ¡Gané! ¡Vale! El campeón de esta partida Vale, Hipo Tranquilo Vale, ya hemos llegado ¿Os quedan Lucky Blocks todavía por abrir? ¿O cómo va eso? ¿Cómo vais? Vale Bien, 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 bien Ya, ya, ya Ya hemos terminado, ¿no? Vale, pues vengamos a hacer los equipos Entonces Vale, voy a poner un número random En el chat del 1 al 10 Decid un número Y el que acierte Pues va conmigo, venga A la de 3 1, 2 y 3 Nadie Miramos Manu puso el 8 Manu puso el 8 Venga, ahora A la de 3 1, 2 y 3 Bueno, que hasta ahí Pues lo han puesto juntos O sea, bueno, venga Vamos a hacer así Que hasta ahí, pues venga Que hasta ahí por equipo Y yo y Manu Manu Tengo un montón de cosas ¿Eh, Manu? Ah, bueno, sacasteo Manu Eh, yo la hago, yo la hago Yo también tengo Vale, vale, a ver ¿Qué será mejor? ¿La madura Lucky o no? O diamante, pues no lo sé Es que tengo diamante, eh Tengo un huevo diamante Pero no sé Mira, más y toma Vale, más y toma Vale, más y toma Vale, mira, Manu ¿Cuántas flechas tienes? Ninguna, tengo ni 5 flechas Vale, vale, vale Toma una, toma una flecha Yo tengo otra ¿Tiene infinidad? ¿Tiene infinidad? Sí, no, porque tiene infinidad Claro, claro Coge eso A ver Me falta de todo O sea, me falta Guau Tipo, hemos ganado ya Toma más y no tengo Mesa, no vamos a ganar Toma eso y esa No, de esa que tengo ya Toma una para ti Y ya tengo una de esa Cuidado, eh Vale, tengo Toma, solo tengo un cubo de esa A ver, cuidado Eso me sobra también, eh ¿Esa es la chituda? O esa es la mala Es la chituda Esta, esta es la chituda Es la chituda, esta, esta Es la chituda Toma, aunque bueno Tengo para cajearlo, eh No, más armadura de diamante Mejor que vas muy desnudo, tío Vale, vale, vale Me va a darme de diamante Tranquilo, te te has Ibo, tú no te preocupes Tú, no te preocupes No, no, no A ver, quiero que tú coites los diamantes Mira, mira, ¿tú estás? ¿Dónde estás? No, ¿tú lo que a ti? ¿Todos, mira, eh? Sí ¡Ey, casi es mi plástica mesa! Gitano, 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 gitano Vale, vale, vale Ibo se ha comido los lucky muertos Vamos, vamos Ya está Adiós, Gasta Adiós, Gasta Tienen un lucky, tío Pero, a ver Me habéis dado un lucky Pero yo me he tomado un lucky Entonces Vale, vale Ibo, tú no vale Tiene tu gran pala Tiene tu gran pala ¡Vamos! Sí, chaval Sí, chaval Chaval, chaval Has dicho un lucky, tío Toche tú, toque, vamos Venga, vamos Ahí, os matan los dos Amaro también los matan los Venga Muérete Ha sido perfecta porque le he dado a los dos, tío Vamos, muérese todo Sí, señor Ahí, GigiWebPlays, ¿eh? Pues nada, platanitos Hasta que estéis viendo el lucky blog Acompañado por estos tres melones Tenéis su canal en la descripción Hemos conseguido ganar Y por fin he tenido poca suerte Dejaros mapas en la descripción Por si queréis que juguemos a mapas personalizados Los mandáis al correo Y así tendremos unos super mapas super cookies Así que bueno Espero que os metáis muchísimo Apóyadlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós Adiós